Yo, sobre todo, lo que valoro positivamente es que el ex-presidente de la Generalitat haya dicho públicamente que respeta la convocatoria de las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 21 de diciembre. Es muy importante que se respete esta convocatoria que ha hecho el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, para celebrar unas elecciones autonómicas. Lo digo porque esto supone, por su parte, la aceptación de que el retorno a la legalidad democrática pasa precisamente por aceptar unas elecciones democráticas en las cuales van a participar todos los catalanes que quieran participar libremente y expresar sus opiniones y sus ideas libremente. La autonomía de Cataluña sigue vigente totalmente y las instituciones catalanas, a través de estas elecciones, vuelven a la legalidad. No hemos encontrado ni un solo caso de ningún funcionario que no esté cumpliendo con su deber como servidor público. Al contrario, la normalidad es absoluta y el cumplimiento de su deber como servidores públicos, leales a la democracia, a la Constitución y al Estatut de Autonomía de Cataluña, es plenamente normal. Todos los servicios públicos en Cataluña hoy están plenamente garantizados. Siempre hay que respetar las ideas de todos. Todas las ideas son legítimas, siempre que se defiendan democráticamente, con el respeto a la legalidad. El principio de legalidad en democracia es fundamental, es la principal regla de juego a la que todos debemos someternos porque nadie está por encima de la ley. Entonces, la defensa de las ideas independentistas, si se lleva a cabo democráticamente, es plenamente legítima y hay que respetar las ideas de todos y hay que escuchar a todos. Pero tenemos que todos respetar también la legalidad democrática vigente. Esta es la base de la convivencia y de la concordia. El comportamiento cívico y pacífico del conjunto de la sociedad siempre es una máxima y por eso es tan importante respetar la legalidad vigente y por eso es tan necesario que nadie haga una llamada a oponerse a la legalidad porque únicamente podemos encontrar episodios que no queremos nadie ver cuando alguien hace una llamada a enfrentarse contra la legalidad democrática vigente. Cuando esto no pasa, la convivencia pacífica está garantizada. ¡Gracias! ¡Gracias!